Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo de lo mejor del segundo trimestre 2021 en Personal Branding. Ya lo hice durante el primer trimestre y hoy destaco sobre todo tres libros. Uno es RH Positivo, de varios autores, entre ellos destacaría Isabel Bonmatí. El segundo es Branding, The Power of Business, acaba de salir del horno firmado por Iván Díez, uno de los cracks de esta disciplina de la gestión de marca. Y el tercero sería Factfulness, un libro que de alguna manera rompe nuestras creencias sobre el pesimismo del futuro en la humanidad. Es todo lo contrario. Bien, además de eso, pues como ya imagináis, pues hay artículos, hay posts, hay también podcasts, muchos podcasts. Estoy bastante interesado en este tema últimamente. Os veo la semana que viene y os dejo entre tanto desde la comarca de Alpanadés con la ciudad de Vilafranca de Alpanadés de fondo. Gracias por ver el video.